Minasienda desmiente a Luis Gilberto Murillo sobre disponibilidad presupuestal para licitación de pasaportes. El canciller encargado indicó que el exsecretario general había firmado el contrato sin respaldo presupuestario. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desmintió las afirmaciones del pasado martes 27 de febrero en las que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se refirió a la disponibilidad presupuestal para la licitación de pasaportes, firmada por el destituido secretario general de esa cartera, José Antonio Salazar, a la firma Tomás Grega Insome. Según indicó Murillo, se está investigando con rigor la actuación de Salazar, al asumir una competencia retroactiva y al intentar firmar un contrato por más de 599 mil millones sin respaldo presupuestario del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con él, no había disponibilidad presupuestaria debido a la resignación de recursos desde el 2 de octubre del año pasado para asegurar la prestación del servicio durante la vigencia fiscal actual. No es cierto, como se afirmó la resolución, que pretendió la adjudicación que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antereferido, digo. Sin embargo, Bonilla habló este miércoles 28 de febrero sobre la existencia de fondos para dicho contrato y afirmó que la plata de ese contrato estaba prevista y explicó que una licitación no puede llevarse a cabo sin un certificado de disponibilidad presupuestal porque eso es lo primero que le van a pedir. En ese sentido, afirmó que si se ha procedido con la licitación es porque se cuenta con dicho certificado, que contradice directamente las declaraciones del canciller encargado, quien había manifestado lo contrario. Cuando se le cuestionó sobre la discrepancia entre su afirmación y la del canciller encargado, Bonilla dijo, ¿es un tema de qué? ¿Qué le habrá dicho el asesor financiero a la cancillería? Tiene que haber mostrado el certificado de disponibilidad presupuestal, y si no lo mostró, alguien lo está ocultando. Pero reitero que sí existe un certificado de disponibilidad presupuestal, la plata está ahí. Lo anterior se suma a la denuncia del exsecretario Salazar donde aseguró que Murillo no es abogado, es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque está condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado. Además, señaló que no fue notificado antes del 26 de febrero sobre su salida del cargo, contrario a lo declarado por el ministro.